Buenos días. Aquí estamos. El primer día que podemos salir a hacer un poquito de deporte. Ha venido ya rotando desde mi casa hasta aquí, hasta Benítez. Y bueno, vamos a ver si hacemos un par de horitas de ejercicio. Que nos va a venir de maravilla. Seguimos. Que ganas tenía de venir aquí a Calamoncarro. El día anterior al confinamiento salimos desde aquí haciendo una ruta por el cauce del arroyo de Calamoncarro. Y bueno, fue el último día. Y hoy, el primer día que podemos salir, pues no podía ser de otra manera. Hay que venir aquí. Entonces, que es precioso. Y tenemos Gibraltar. Ahí enfrente. Ahí enfrente. Ahí enfrente. Ahí enfrente. Ahí enfrente. Ahí enfrente. Queda la altura de la altura deoc butterfly. Tecbildi. Si. Seguimos. Y otro día. En az baú. Hoy se ve perfectamente el estrecho de Gibraltar, eso de ahí es Punta Leona. Y lo que está ahí enfrente al fondo es Tarifa y los montes de Algeciras, de los Alcornocales. Y lo que está ahí enfrente al fondo es Tarifa y los montes de Alcornocales. Ahora a recuperar un poquito. Estoy fuera de forma totalmente. Hoy estamos disfrutando todos. El primer día de libertad y un día excelente. Muchísima gente paseando, pero respetándose las medidas de seguridad.